Mi querido magistrade, usted está haciendo historia, y nosotros le coronamos como el príncipe de esta marcha maravillosa, que no era marcha maravillosa, gracias por participar con nosotros, amigue, aliade, hije, hermane, estas son algunas formas en las cuales te puedes referir a tus seres queridos de género no binario. No podemos dejar que Dios haga todo. Aquí está, si le quedó, si le quedó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, qué honor para mí. La verdad es que en el activismo no buscamos figurar. No buscan figurar, ahora sí buscaran figurar. Lo que buscamos es la empatía y lo que buscamos es la normalización de nuestra presencia. Muchísimas gracias. No, pues si normales son ustedes, de eso no hay bronca, son bastante normales. Lo que no es normal es que a huevo, a huevo quieran meter su ideología a la sociedad, eso es el pedo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar en esta marcha, las miramos profundamente. ¡Viva Zacatecas, amigos! ¡Viva Zacatecas! ¡Viva Zacatecas!